Medardo Mairena, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, señala que el presidente Daniel Ortega debió presentar un plan para subsidiar crisis económica generada por el COVID-19. No dijo prácticamente nada que fijarse en los problemas de los demás, o de los demás países. Yo creo que escupió para arriba también, porque cuando habla de que los países deberían de invertir en los países más pobres, yo creo que él, como administrador de este país, debería minimizar los recursos que ha utilizado para pagar planillas de paramilitares. También ya miramos cuántos recursos invirtió también en armas, en este país que no estamos en guerra, para cuidarse de quién, ante quién. Eso es preocupante para nosotros, yo creo que lo que esperamos todos los nicaragüenses, que sabemos que administra los recursos de los nicaragüenses, es que en realidad hubiera presentado alternativas para que los nicaragüenses de alguna manera podamos subsidiar la crisis que estamos enfrentando en este momento. Como por ejemplo, el servicio de agua, el servicio de la luz, de alguna manera ver cómo en realidad efectivamente puede ser posible que de los territorios también puedan haber asistencia médica, que sabemos que no hay. Yo creo que debería de trabajarse el plan de la cuarentena, ¿por qué no? O sea, cómo subsidiar de alguna manera para que podamos mantenernos resguardados, para que podamos subsidiarnos y podernos mantener con la precaución necesaria para evitar ser contagiados. Mayrena destacó la actitud que ha tomado la población al resguardarse para evitar el contagio. Hemos visto que la mayoría de los nicaragüenses también ha acatado las recomendaciones de la OMS, y eso es muy importante, que el 80% de los nicaragüenses pudieron demostrar ahorita, para Semana Santa, que se quedaron en casa, y eso es muy importante, creo que lo estamos asumiendo muy responsable, pensando en la salud de la familia, de los niños, de los ancianos, eso es muy importante, pero además, mantenernos en casa es muy importante, salir solo cuando en realidad sea necesario. Sabemos que muchas veces dicen, estamos aburridos, pero yo creo que es más difícil estar contaminado con ese virus. Noticias 12, Honduriña, Ortiz.